Vamos a empezar entonces, ¡Acción! El gato Es símbolo de buena suerte ¡Hola! ¡Hola! En este momento aparece en pantalla el banner que dice que ningún animal fue maltratado durante la filmación de malas compañías Y hasta abajo están las chiquitas Este es un hogar gatolico Hoy tenemos la compañía del señor Dani Marroquín Este es tu momento Dani El señor Leco Luis Cruz Hola No, la cámara es allá La cámara es allá Y también tenemos la grata compañía del señor Ariel Amaya Tenemos un nuevo integrante Yo no lo invité Yo no sé ¿Vos lo invitaste? No, tampoco Marco Velázquez A las compañías Vieron hoy la noticia de que abucharon a Jimmy Morales No Abucharon ¡Pone carreteras! Lo que a mí me llamó la atención es que no lo dejaron hablar y me empezaron a dar Vamos a ir a lo más importante que es la nación Para mí lo que me llamó la atención fue que él iba a dar su discurso y mejor dijo así como cuando le va mal a uno en un show Bueno, nos vemos Hasta la próxima La gente no se está riendo Muchas gracias Historial en redes sociales será revisado Quienes pidan visa a Estados Unidos deberán decir que redes sociales utilizan más En mi caso, por mi edad, hi-fi Cuenta todavía Me puso hi-fi Todavía es que existe Yo tengo hi-fi Sí, todavía es hi-fi Es contacto con chicas de 65 que están solas, aburridas y viudas Todavía cuentan latin chat Que lo parió Miren Que gordito Más extranjeros visitan el país Y una foto así del puerto Me imagino que aquí en el puerto, aquí toda esta área Me imagino que va a ser la comunidad Es de estar la chapa Acabala que hay un sueco, eh Aquí hay un suizo, eso es chocoslovaco Chocoslovaco Me imagino nosotros teniendo un spin breaker en Estados Unidos ¿Cómo sería nosotros en una playa? Estamos festejando y de repente ¡La migra, la migra! En otro país dice que desalojaron un balneario tras encontrar excremento en una piscina Porque aquí seguimos nadando ¿Cómo era que decía la Roxy? El popodrilo y los cacaimanes Aquí les pela, ¿eh? Sí, ese es el abuelo, dejalo Caputén para que se deshaga Solo no traigan agua, no traigan agua ahorita No sé si vieron el video este donde Es el video del alcalde de Hipala Se grabó defecando en el monte A ver, ponedlo por favor a mostrarla Hola mis amigos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos Acá les habla Edwin Gerson, Javier Javier Ese es gourmet Su alcalde de Hipala Aquí recordando nuestros viejos tiempos Como cuando nosotros no teníamos baños en la casa, va Recordando los viejos tiempos Entonces aquí estamos al aire libre, miren ¿Qué, qué, qué? Aquí le estamos re empujando ¿Qué lo parió? Dicen que hago mierda en el municipio No, cago en el municipio Porque es mi municipio y es fertilizante Uh, que viva, que viva Que viva los viejos tiempos donde nos limpiamos con hojitas ¿Qué, qué, qué? Y ahora solo mañas son que en el baño es que no hay toallitas, que no hay jabón No, hombre ¿Qué clase gente se está grabando? Un alcalde de Hipala, el tres quiebres Que por cierto, no estamos en contra de sus actividades Teniendo en cuenta ese mote, tres quiebres No queremos que sea el ocho quiebres dentro de un par de semanas No debemos de ser así, bárbaros No, 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 no Ahí está, ahí va saliendo, eh Qué pedazo de hijo de pe Un saludo Un saludo, papá Próximamente estando en Guatemala, en Hipala Nos encanta ir al volcán, eh Nos fascina Ahí estaremos defecando como usted, alcalde Haciendo fuerza Fuerza Haciendo que la vegetación crezca Y que siga siendo tres quiebres Ni uno más ¡Ariel!